Rizueña Coffee presente en este Zambil Outlet en Madrid con nosotros está Antonio quien es su encargado y nos cuenta un poco vamos a conocer un poco la historia de Rizueña Coffee cuál es el concepto, vemos que es un concepto distinto no solamente para tomar café también implica otras cosas Rizueña Coffee es una variante del grupo La Rizueña en la cual hay varios locales por Madrid, Barcelona entonces ese está más dedicado al mundo de la cerveza y el tapeo, sin más, cerveza, tapeo fiesta, alegría, esto surgió porque vimos que iban a abrir este nuevo centro comercial y ese es un concepto que aquí no cuadra en absoluto, entonces decidimos reinventarnos como en su momento hicieran apostar por cosas como hizo Starbucks Favorit, este tipo de cadenas y buscamos el hueco de mercado que hay en medio de estas dos empresas concretamente es decir, apostamos por como veis una imagen diferente, diferente, completamente diferente y apostando por la comodidad que la gente quiera estar aquí quiera pasar un buen rato aquí la calidad del producto, por supuesto y sobre todo apostamos por dos cosas que no hay en España son las primeras máquinas que hay aquí en España que son nuestra máquina de hacer zumo como frescos y una tamizadora de ocho lados que viene importada desde Italia también es un concepto muy parecido al Central Perk de Friends efectivamente, es una cosa que no existía aquí en España que nos inspiramos realmente en varios cafés que hay en China que es un concepto que allí, cada vez que vamos para allá es un concepto que está cada vez más en auge y es lo que nos inspiró ver que no había aquí ninguno parecido y es lo que nos ha movido a orientarlo así con madera hierros, tal, tal, tal una cosa, ¿no? completamente diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en una casa estar con los amigos en el salón del hogar efectivamente, efectivamente a cualquiera de mis conocidos que le he enviado una foto me han dicho pero bueno, si eso es como el salón de mi casa exactamente igual de confortable pueden tener lectura pueden tener conversación claro, claro es un buen sitio para leer para mantener una reunión de negocios muy bueno muy buen sitio me parece Antonio, cuéntanos ahora de qué podemos consumir acá con qué nos vamos a conseguir hablabas de la máquina de zumo ¿cuál es la característica que tiene? pues los zumos se exprimen directamente como podéis ver allí vamos a poner un vaso para que probéis la fruta entra solamente lavada por nuestra máquina de ahí atrás y sale directamente aquí al cliente ¿vale? esto es para limpar pero bueno, para que veáis solamente se vende el vaso entonces el cliente elige es un tamaño único a este precio entonces usted me dice yo quiero mango con un toque de fresa y un poquito de manzana entonces esos son los ingredientes que le decimos y el zumo es personalizado para usted y se hace en 10 segundos no tiene más ¿tiene alguna oferta de zumo en particular? siempre yo quiero un zumo verde quiero un zumo cítrico pásame el menú por favor por defecto tenemos el Vita Fresa Super Vita Vita Playa que tiene naranja naranja y zanahoria luego 4 o 5 verdes pero lo que más me gusta a mí de este concepto es que tú mismo te puedes hacer el zumo con los ingredientes que a ti te gustan si hoy estoy me apetece un poco más naranja con fresa y un toquecito de zanahoria yo mismo me lo puedo combinar no es una cosa cerrada que si oye me apetece meterle un toque de uva al este no, no podemos porque no aquí si abiertamente al 100% tú puedes elegir dentro de 3 o 4 ingredientes lo que da para 300 ml los ingredientes que tú quieras dentro de la vitrina por supuesto pero no solamente hay zumos acá también hay otro tipo de no, y hay otro tipo de tapeo también 3, en fin hablamos un poco de la oferta que tiene no está funcionando todavía pero esto es una tamizadora de helado tamiza hasta 8 helados naturales en crema de helado a menos 11 grados entonces los ingredientes que tenemos ahí serán almendra chocolate blanco chocolate y tal entonces el cliente la idea es que el cliente elige un helado nosotros lo pasamos a la piedra fría con las dos espátulas se abre como si fuera una especie de crepe añadimos toppings fríos toppings calientes o algún extra de almendra ese tipo de cosas entonces al igual que lo de los zumos es completamente personalizado tú me dices un sabor quiero chocolate blanco con un toque de frambuesa y que tenga un poquito de chocolate negro dentro con un poquito de almendra entonces igual tú mismo eres el que confecciona tu propio helado se mezcla y se sirve automáticamente al cliente todo a menos 11 grados es la diferencia con las heladerías normales que suelen estar a menos 20 y en esas es en la que vemos que hay diferentes texturas está más duro ese tipo de cosas en esto no es crema uniforme entero todo muy suave precisamente estamos viendo como están elaborando uno de estos zumos con naranja zanahoria y algún otro y vemos como sale perfectamente completamente natural 98% del zumo y en la mayoría de frutas no necesita ser pelada naranja sí por supuesto pero la pera la manzana ese tipo de frutas no hace falta y adicionalmente y adicionalmente por supuesto los tradicionales postres lo que es tradicional y lo que es común además del típico café y las bebidas obviamente bien Antonio entonces nada vamos claro también está lo tradicional no es que la gente tiene que venir ya con un preconcepto que en un zumo combinaciones si quiere simplemente venir acá y conversar y tomarse algún dulce pues también tiene o algún tipo de tapa contaditos durces curasanes curasanes a la plancha cualquier tipo de desayuno que se ofrezca en una cafetería lo tenemos recién horneado todo y podemos complementarlo además de con nuestros zumos o cafés con cualquier refresco cualquier tipo de cerveza zumos embotellados y los profiles embotellados y todo pues esto aunado en un ambiente pues muy que incita mucho a pasar el tiempo aquí a pasar un buen rato aquí que al final es el concepto de la resumen pasar un buen rato pero aquí distinto ya no hace falta salir de fiesta sino que hacemos que la fiesta venga aquí vaya bueno Antonio muchísimas gracias por habernos atendido y muchísimo éxito en este concepto muchas gracias a vosotros